Bueno, primero creo que hubo esa diferencia en un solo tiempo, que fue el segundo. En el primer tiempo no hubo esa diferencia. En el primer tiempo el equipo compitió bien. Cometió un error muy importante en una jugada de pelota parada. Posteriormente a esa jugada de pelota parada, anteriormente ellos habían tenido una sola situación de gol, que terminó pegando en el palo. Y posteriormente a esa jugada de pelota parada, nosotros tuvimos dos situaciones de goles, los pies de Raúl y de Tecate, que una la tiramos de fuera, una controla que creo que en ese primer tiempo fue muy parejo. No nos sacamos diferencia, el control estuvo repartido. La diferencia en el partido se marca a partir de los dos goles iniciales del segundo tiempo. En los primeros diez minutos recibimos dos goles y ahí automáticamente se da el partido que vos justamente mencionabas. Donde se ven los espacios, cómo ellos manejaban la pelota, a partir del desorden en que entramos, justamente cuando vos tenés la expectativa de empezar un segundo tiempo tratando de meter al equipo rival en el arco para lograr el empate, y por el contrario que te golpea en momentos sucesivos del rival, evidentemente eso no lo soportamos y ahí sí se dio ese partido con grandes diferencias. No, bueno, claro, si nos centramos en este partido de hoy, evidentemente estamos muy lejos. Yo no pierdo de vista de que es un partido amistoso, no pierdo de vista que hay un objetivo logrado muy meritoriamente y que nos llevó a jugar, le llevó a México a jugar un nuevo mundial, y esto es parte de la preparación, y en la preparación, como en el transcurrir de cuatro años, hay momentos difíciles y momentos más gratos. Evidentemente, si yo estuviera convencido de que esto no se puede torcer, dejaríamos de estar hablando usted y yo, pero la realidad es que nosotros no estamos dispuestos a no dar pelea para llegar de la mejor manera a disputar un mundial. El hecho de no poder, sobre todo con estos rivales de jerarquía, de no poder seguir siendo el mismo equipo más allá de las circunstancias negativas que puede tener un partido. Nosotros, demasiado nos han dolido y nos han desacomodado, y hemos perdido la forma después de los goles de Uruguay, sobre todo del segundo y del tercero. ¿Es mental el asunto? No, no, seguramente sería muy cómodo decir mental, es mental, es futbolístico, es de convicción, es de seguridad, es de certeza a la hora de la ejecución de un plan de juego. Lo que yo insisto es que nosotros tuvimos un plan de juego que nos hizo competir de igual a igual con Uruguay durante 45 minutos, y que está claro que esa imagen no la pudimos sostener en el segundo tiempo, y la imagen que queda es como si todo el partido se hubiera jugado como en los segundos 45 minutos. A la primera pregunta es, nosotros no competimos mal contra las potencias o contra equipos importantes, yo creo que competimos bien hasta que cometemos los errores que los equipos importantes no cometen, o hasta el aprovechamiento integral de una situación puntual que hace el rival y que nosotros dejamos de hacer. Entonces, ante esa situación, y cuando ya el marcador se pone para un lado, evidentemente, para esa materia todavía no hemos tenido respuesta. Es decir, cómo enfrentamos a una potencia, cómo enfrentamos a grandes jugadores, cuando el resultado del partido se puso en contra. Y ante eso fuimos permeables, tanto con Argentina como con Uruguay. Ahora, también hubo pedazos de partido, sobre todo el de hoy, insisto, para mí los primeros 45 minutos, donde el equipo cumplió bien. Es más, a nosotros no hacen un gol que abre el partido, y ya voy a la segunda pregunta, no por jugar con una línea de sí. Es muy difícil ver en el mundo una jugada a balón parado, específicamente de córner, donde el ejecutante de la terminación no salte para cabecear, cabeceó parado. Entonces, eso sí es un error importante. Y esos errores los equipos de jerarquía no lo cometen. Y esa es la parte donde nosotros estamos un poco atascados, en tratar de no darle opciones al rival. Habría que ver qué pasa con estos rivales de jerarquía, que la tienen, eso está fuera de toda discusión, si vos lográs convertirle primero. Uno dice, bueno, México no pudo haber convertido primero, porque hasta la pelota esa de córner no había tenido situaciones de gol, pero después tuvo muy clara. Y podíamos ver puesto, por lo menos, el partido otra vez en igualdad de condiciones. Y mientras el partido estuvo en igualdad de condiciones, vuelvo a repetir, nosotros competimos bien. Bueno, eso es lo que te dije. Es decir, yo insisto, el partido no se abre por jugar con una línea de 5. Para mí, el hecho de poder jugar con una línea de 5 es válido. En definitiva, cuando nosotros hacemos salida retrocediendo un volante central entre medio de los dos centrales, justamente terminamos armando juego con una línea de 5, esto es exactamente lo mismo. Y creo que con funcionamiento de la pelota en el primer tiempo, hasta tres cuartas canchas se llevaba bien. Lo que nos faltó es, diría que algo que nos faltó habitualmente, y sobre todo en eliminatoria, la impronta, la pared, el pase profundo, la gambeta, el desparpajo para resolver cosas que solamente se resuelven en los 25 o 30 minutos finales. Sí, evidentemente nosotros tenemos, después de lo visto esta noche, sí tenemos algunas o varias situaciones de juego que tenemos que seguir trabajando y seguir intentando. Con algunos rivales, algunas falencias se notan más, con otros rivales, esa misma falencia no se notan tanto. Yo no creo que solamente hayamos tenido hoy un problema de definición. Si bien hubo, creo que dos jugadas puntuales donde fallamos en la definición, también hay un problema de tener más volumen de juego ofensivo, más volumen de juego en los últimos 25 o 30 metros de la cancha. Y no sé, yo creo que la forma en que competimos en el primer tiempo es un buen punto de partido. Pero claro, decir esto con un 3 a 0 en contra, por ahí, cuesta un poco, cuesta un poco entenderlo del otro lado. Nosotros evidentemente estamos obligados a hacer un análisis, y en el análisis, aunque el análisis duela, aunque te lleven un 3 a 0, aunque el segundo tiempo haya sido todo de Uruguay, evidentemente nosotros hacemos un análisis de los 90 minutos, y en los 90 minutos sí creo que la forma en que competimos en el primer tiempo fue bueno. Y atención, atención, si vos fijate que, yo no me quiero equivocar, en el segundo tiempo Valverde tiene un córner similar, y como él tira con derecho, con la pelota abriéndose, el gatito que en ese momento ya estaba en el primer palo, a partir de los cambios, se pone un poco más abierto, y él apunta el córner para que pase entre justamente el hombre del primer palo y el palo nuestro. Con estos rivales de jerarquía, donde observan un lugar donde hay un jugador libre, no tienen problema en poner la pelota en ese lugar. Entonces, si vos no sos atento para recorrer, nosotros marcamos en zona, o para no estar tan adelante, o para estar un poco menos abierto, o para estar un poco más cerrado, si no observamos todo eso, los rivales de jerarquía, los que tienen jugadores que ejecutan córner y juegan en el Real Madrid, eso te lo hace pesar. ¿Pudieras cambiar a mixto? Pero nosotros empezamos cambiando, jugando mixto, marcando con cinco jugadores hombre a hombre, y también nos han convertido. O sea, no fue la falta de modificación, lo que nos estuvo faltando. Es decir, nosotros no nos quedamos en una sola manera de marcar, intentamos mejorarla y no pudimos. Fuimos cambiando de mixto, con muchos hombres a hombres, a ahora que marcamos en zona, con también, a lo mejor, un hombre. Guti hoy tenía la misión de marcarlo a Araujo para que no arranque, porque es grande y en el arranque contra una zona que está estática, evidentemente suelen tener ventaja los jugadores que entran. Pero aún así hemos fallado. Hacía bastante tiempo que no nos hacían goles de plata para ti. La verdad que nosotros, inclusive, pensábamos que Valverde no iba a jugar. Viene a jugar una final de Champions, de ganarla, de festejo, y el chico jugó como si estuviera fresco, sin viaje. Y, claro, son jugadores que, con confianza, con un partido abierto. Yo creo que mientras... Por eso insisto en lo del primer tiempo, porque en lo del primer tiempo, claro, impresiona, porque lo del segundo es lo último que nos llevamos. Pero la realidad es que nosotros pudimos neutralizar mucho de lo bueno que tienen ellos. a Cavani, a De la Cruz, a Valverde, a Vecino, bueno, solamente tuvimos un devorde de Felistri, que termina en una jugada que pega en el palo, y eso fue el toque de atención. Después no sufrimos, ni siquiera sufrimos, en cuanto a la posesión de la pelota, que creo que fue compartida. Pero, claro, cuando el partido se abre, y vos ya no respetás tu forma, entras en un cierto desorden, en el inicio del segundo tiempo, te convierten dos veces seguidas, y bueno, ahí empiezan a jugar las grandes individualidades que tienen este tipo de selecciones.